Buenas horas, muchísimas felicidades. Doblete, segundo doblete de esta temporada. Además otro hacia Carlos Sánchez, con quien tuve mucha amistad, con quien hoy también has jugado. Y al que le has sacado hoy nada menos que 10 golpes. Sí, la verdad es que hemos jugado muy bien los dos. Yo he jugado espectacular durante toda la vuelta. Los primeros 9 hoyos he hecho 5 menos y los segundos también otros 5 menos. Jugando muy sólido, no he fallado un golpe. Todos los golpes que planificaba eran perfectos. Y la verdad es que el pad vuelve a funcionar. Y sobre todo la cabeza que ya pudo ir mal, ya pudo ir bien. Que es como si nada, estuviera stand-by. Me dice que te queréis ser duro para un periodista, decir que se queréis sin palabras. Pero no sé qué adjetivo poner a esta vuelta. Pues la verdad es una vuelta perfecta. Pocas vueltas se pueden mejorar, la verdad. Bueno, tocar el récord del mundo. Pero la verdad es que muy contento, muy tranquilo. Y esperando que sigamos trabajando por esta tónica. Gracias a Master Golf, que estamos trabajando juntos muy bien. A Pepi, por supuesto, que es el que me está enseñando todo. Y a Edu Serrano. Yo te he visto mirar muchas veces el reloj durante la vuelta. Yo creo que porque no te creías que has jugado 50 minutos menos de lo que he visto. Sí, la verdad es que hemos jugado nada. Hemos jugado muy rápido, muy tranquilos y sin prisa. O sea, que genial. Bueno, mucho trabajo el equipo, ¿no? El Cádiz también ha ayudado mucho. El Cádiz, Joaquín, ahí está. Está ayudando todas las semanas, cada día. Y la verdad es que espectacular. Muy bien. Y la verdad es que con el equipo que tenemos últimamente, el Espícote Team, nos lo pasamos muy bien en los viajes. Espícote. Y eso se agradece porque este deporte es muy solitario. Oye, el pique de las cenas también ayuda, me imagino, ¿no? Sí, mucho. ¿Hoy que va a tocar cenar? Pues no lo sé, la verdad. Ya me ha dicho Anita que la terraza nuevo, por favor. Dile ahora. Bueno, oye, cuéntame, tú nunca has ido a hacerte demasiados planes a futuro, pero yo creo que esta temporada hay que planificarla bien. ¿Dónde vamos? Mira, esta temporada de momento voy a jugar la previa del British Open, que es la primera vez que juego una previa en mi vida. Y, bueno, tengo mucha ilusión, gracias a ganar en el Alps de las Castillas, me clasifiqué para jugar directamente la final de la escuela, bueno, de la escuela, de la previa. Y a ver si esos 36 hoyos me dan la gloria para poder jugar mi primer mayor. Muchas gracias. Muchas gracias.